Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Representantes del Ministerio de Cultura visitaron el municipio con el fin de conocer los procesos que en materia de música, artes escénicas, danza, marroquinería, pintura y otros se adelantan en la Casa de la Cultura. El Ministerio de Cultura realizó un recorrido por las diferentes escuelas de formación musical en la Casa de la Cultura de nuestro municipio con intenciones de catalogarlo a un nivel más alto para acceder a beneficios que otorga el Ministerio dentro del Plan Nacional de Música para la Convivencia. El objeto de esta reunión prácticamente es cumplir con algunos lineamientos que el Gobierno Nacional desde el año 2002 se comprometió con algunas instituciones del orden ya mundial de promover una de las actividades artísticas cual es la música Para poder, primero, obtener parte de dotación de infraestructura instrumental y otro, la parte de poder nosotros ingresar a algunas actividades de ayudas, como es el pago de algunos instructores. Pero lo más importante es como el proceso final que para Cibate va a repercutir en poder obtener un auditorio de música para nuestro municipio, que eso sería importante. Y lo que quiere el Gobierno Nacional es que las escuelas de música estén muy fortalecidas al año 2015. Vendrá tal vez otro plan de música después del año 2015 que muy seguramente va a fortalecer o a beneficiar los municipios en infraestructura, en que las casas sean adecuadas acorde a las necesidades de los niños, de tantos niños que en el país ahorita en este momento están haciendo música. Venga tal vez un fortalecimiento a todos estos chicos que quieren estudiar música a nivel profesional, tenemos muchos acá en Cibate, yo he estado indagando y muchos quieren estudiar música a nivel profesional y bueno, ojalá que mejor que el Gobierno Nacional pretenda fortalecer esa formación y hacer los músicos profesionales. Porque de esta visita, de los resultados de esta visita, nos van a tratar el siguiente año. Yo hago una comparación con lo que hace la Dirección Nacional de Planeación en Hacienda, con el resultado económico y financiero y presupuestal que hace el municipio, de acuerdo a ese resultado nos dan los recursos el próximo año. Y en la parte de esto, de la música, de las escuelas de música, la verdad que nosotros el cuidado que debemos tener para que realmente lo que se esté haciendo, se esté haciendo bien. Con relación a la visita anterior, se apreciaron bastantes adelantos significativos en cada uno de los procesos de las escuelas musicales, tanto como a nivel locativo. Bueno, básicamente la visita es una visita de seguimiento. Cada año el Ministerio de Cultura visita las escuelas, ve cómo va el proceso, cuánto se ha ampliado la cobertura, cómo vamos, qué se necesita, cuáles son las necesidades más prioritarias. El año pasado que se hizo la visita surgieron unas necesidades, se hicieron unos acuerdos y muy satisfactoriamente yo puedo decir que este año hemos avanzado muchísimo, que casi la totalidad de los compromisos adquiridos por el municipio el año pasado, pues un año después se ven superados, ¿cierto? Tenemos una cobertura amplia, 900 estudiantes, tenemos una Casa de la Cultura en mejores condiciones de mantenimiento, de cuidado. Con respecto, y nos lo está diciendo ya, con respecto a este año, yo creo que hemos superado más o menos un 150% con respecto al año anterior, entonces estamos en eso. Lo ideal es dar una muy buena impresión, demostrar realmente que están haciendo las cosas. A su vez, la profesional del Ministerio de Cultura dialogó con los padres de familia de los músicos, motivándolos a tener más sentido de pertenencia con la Casa de la Cultura y con el proceso formativo de sus hijos, uniendo esfuerzos por medio de una asociación de padres, un seguimiento que durará cinco meses, puntaje que sumará para la calificación final. Sí, el Ministerio de Cultura está invitando, o sea, el Plan Nacional de Música para la Convivencia está invitando a que las escuelas de música tengan una organización comunitaria que las fortalezca, ¿cierto? Un grupo de personas que beneficie la escuela de música, que trabaje, que proyecte, que haga gestión en torno a la escuela de música. Por eso la importancia este año de los padres de familia de invitarlos a conformar esa organización comunitaria, una organización comunitaria que aporte, ¿cierto? Que aporte en formación, que aporte en donación, en la gestión de los recursos. Yo creo que es importante, si el padre de familia está aislado del niño que está en la Casa de la Cultura, pues complicado, ¿cierto? Aquí no se les cobra un peso, pero sí requerimos que el padre de familia los acompañe, que sepa cuál es el proceso, cuáles son los horarios, que acompaña al docente, que escucha al docente, que escucha la parte administrativa. Entonces, aquí es a unar esfuerzos. Ese grupo de personas que se va a hacer, ¿cierto? Para crear esa organización, la verdad que va a ser bien importante porque podemos generar algunos recursos extras para complementarlos con los recursos que tiene el municipio, y creo que así podemos ampliar la cobertura y hacer mejores cosas. Cabe resaltar el trabajo que adelanta el gobierno local para la cultura en nuestro municipio, un apoyo que desde el año pasado ha venido en aumento, programas que son pilares fundamentales que generan desarrollo social y cultural para los habitantes de Cibaté. El nivel que se maneja en el municipio yo pienso que es importante, lo que tampoco nosotros queremos como estigmatizar ni dejar de lado son las otras escuelas de formación artística, y en eso fuimos muy claros con el ministerio, en que tanto la parte de danza, la parte de coro, la parte de teatro, todas las escuelas que tenemos allí, precisamente esa organización comunitaria va a estar integrada con cada una de las escuelas, con énfasis a nosotros poder clasificar a ese gran proyecto. Es un proyecto que está arriba de los 1.500 millones de pesos que nosotros tenemos en el espacio, y que llegando a un alto porcentaje en las distintas actividades que ellos van a calificar, yo pienso que nosotros estaríamos ahí en capilla, como decimos, para poder obtener este auditorio de música para el municipio de Cibaté. Fue mucho más ventajoso este año, en la visita para el municipio de Cibaté, hay una cosa realmente muy ejemplar aquí en la Escuela de Música, y son las muestras musicales, tenemos realmente un movimiento musical en esta Casa de la Cultura, niños a montón, coros, banda, músicas tradicionales, que eso es lo que pretende el gobierno nacional. ¿Qué nos falta? Tenemos ahorita 900 estudiantes, vamos a dejar una meta, tal vez 1.500, 2.000 niños haciendo música en Cibaté, una Casa de la Cultura realmente dedicada a la cultura, no estamos dándole mal uso a la Casa de la Cultura. ¡Gracias!